¡Hola! Soy Wilmoraen y esto es Europa Universalis 4, Número de los Pares 2, capítulo decimotercero. ¡Oh, Dios mío! Ese número me pone... ¡Buah! Cuánto tiempo sin grabar Europa Universalis y muchísimo menos sin grabar esta serie. No sabía cómo retomarla, no sabía cómo volverla a coger la cosilla que le tenía y he estado pensando bien y... Y tengo algo... Espero que os guste lo que tengo en mente. Luego ya si eso os lo cuento, pero mucho más tarde. Bueno, vamos a intentar endeudarnos hasta las trancas porque quiero... Hacer más colonias. Yo esta, me parece un poco, Fernando Po y Bahamas. Fernando Po y Bahamas. Bahamas. Y... Fernando Po. Mucho tarda esto, mucho tarda esto. Bueno, pues vamos a hacer otro viaje de estos de exploración. Me voy a volver. Y... ¡Venga! 1541 y con retraso. Y diréis, hostia, los ingleses tardaron muchísimos más años en meterse en América. Ya, pero bueno, aquí en Europa Universalis las cosas van a su propio ritmo. En fin. Will, dinos, ¿qué es lo que tienes planeado? ¡No puedo! No quiero. O si quiero y no puedo y no me da la gana. ¿Qué tengo planeado? ¿Qué tengo planeado? Vamos a tirar una moneda. Que lo decida Juan Carlos. A ver, Juan Carlos. ¿Tú qué opinas? Ex-rey de España. A ver. ¿Lo cuento ahora o no lo cuentas a que lo haga? A ver. La carita de Juan Carlos es que lo cuento. Ah, mira, salió. Pone un euro. Así que nada, no lo cuento. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Risa malévola. Por si no os dais cuenta. Ay, parar. Y, a ver. Tengo tecnología diplomática. Estoy a 10. Vamos a echar un vistazo. Porque la verdad es que llego bastante sin jugar a esto. Ay. Voy a deciros una cosa. Pero es que a mi Inglaterra, para los videojuegos, yo creo que es la nación que más me gusta. Porque te dedicas a desarrollarte, a explorar el combate quirúrgico. ¿Sabes? Metiéndote allá donde quieres, no donde tienes que meterte. Y eso es lo que me gusta. Yo creo que siempre me ha gustado un poquillo eso, ¿no? Es un poco forma civilización también, ¿no? La de crecer en modo tortuga y, bueno. Ser casi inexpugnable gracias a ser una isla. Pero es que una opción es, Alex. En estas versiones es una basura, ¿vale? O sea, no sé. Inglaterra a mí me parece que está muy nerf. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo está muy nerf. Y ojo que la de España también lo está. Pero bueno, con España el tema es diferente. Porque por lo menos España empieza muy fuerte. En el bug man en el que empieza España, quitando el rey, empieza súper bien. Claro que España de aquella estaba muy bien. Pero bueno, no es comparable. O sea, esto es bastante peor que España. O sea, todas las partidas, todas, todas mis campañas que he visto. Todas las partidas de los colegas youtubers que también suben de esto. Inglaterra, feilea. Además es muy frecuente ver en... Es que voy a decir. Es muy frecuente ver que nunca... O sea, que siempre se come a alguien en Inglaterra. O pasa algo, aparecen los franceses. Yo qué sé. Escocia incluso se hace fuerte. Alguien la libera y Escocia pilla fuerza y ya está. Entonces por eso digo que... No sé. A mí me parece que está bastante enero. Voy a pausar. Voy a ver si estoy grabando. Porque... Tengo varios días sin grabar. Vamos a ver. Voy a mirar. Voy a comprobar. Sí. Está perfectamente. Y nos perdemos la épica canción esta. Que es la mejor que te duro por el Salis. Mola mucho. Es muy estilo Vangelis. La conquista del paraíso. Bueno, otra tecnología más. Algo que me gusta de estas versiones es que ahora cuando se está por delante tecnológicamente da esta bono a la eficiencia de producción. O sea, ese bufo, ¿no? Es algo que está guay. Akureiji. Con whales. Que dan zonas sin convertir. Tengo dos misioneros gracias a Jerusalén. Uy, vale. Lo voy a aceptar sin querer. Bueno, no pasa nada. Akureiji, entonces está por aquí, ¿no? Aquí es. Aquí es. Bueno. ¡Ay, señor! Señor, señor. Bueno, de momento voy a seguir jugando aquí con... Como está el tema. Hacer lo que tenía planeado. Independientemente. Bueno. Independientemente. No voy a prepararme ahora tanta pasta. Ah, Inglaterra. ¡Ah! El único... En las únicas campañas en las que ve a Inglaterra hacerse fuerte es el Veritas et Fortitude. Inglaterra es fuerte, ¿vale? Ya tiene bastante manpower. Igual que a Francia está más reducida. Más comedida. Aunque las ideas no se las han tocado mucho, me parece. Pero a Inglaterra ya... No sé si le han tocado las ideas o las provincias. Yo creo que es más bien las provincias. Sí. Y Inglaterra ya está mejor. Igual que España. España mola. Las tradiciones de España, además, en el... En el Veritas et Fortitude dan como reducciones a la tecnología militar. La verdad es que suena un poco raro. Porque eso de España más... Investigación es como, no sé. Un oxímono. O sea, no... Se contrapone en sí mismo el sentido. Pero bueno, hombre. La verdad es que la bandera de Gran Bretaña mola, ¿eh? Pero así, sin... En blanco, ¿eh? Sin... Luego la de... El norte de... De Irlanda. Sin el Ulster. Esa mierda de Franja así. Me mola más así. Solo la de Inglaterra. Y la de... Escocia, de fondo. Es una bandera súper simple y súper chula. Bueno, simple. Simple porque es la combinación de dos. Bueno, el simple no tiene nada, pero... Bueno. Y ya que estoy... Voy a construir aquí. Vamos a construir ahí eso. Mira al rey. Aquí. Comandando un ejército en las colonias. Y es un tío manco, manco, manco. 6-4-0, claro. Por eso lo tengo de general. Porque quiero que se muera. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, ya tengo el Casus Belli permanente aquí con esta gente. Así que estoy a tecnología. Bien podría ya declarar la guerra. Hiroquies, Fox, Powhatan. Ta, ta, ta. Voy a intentar declarar la guerra aquí. Alenap y conquistar los Mados. 3-4-5. No, se crearía las 13 colonias creo. No, no, no. No, no se crean. Todavía no se crean. No quiero que se creen aún. Si la zona no está preparada. En sentido de que no quiero que se crean... Que se creen. Joder, no sé. Como cuáles son los verbos de mi propio idioma, materno. No quiero que se creen las 13 colonias. O la nación esta colonial. Porque no tengo interés. Es que hay veces que, como se crea automáticamente, deberían darte la opción de crearla ya. Y que te dé bonificaciones o algo. No sé. Pero cuando tú quieres. Porque hay veces que tú acabas de conquistar algo. Y se forma un pifostio. Porque tenías dos colonias. Con lo que acabas de conquistar suman las 5. Y le metes sobre extensión y destrozos. Y... Destrozos. O sea, no. Voy a gastar un poco aquí de puntitos. Y vamos allá. Tornada. Buah, chaval. Cuánto hacía que no jugaba. Que no grababa, perdón. Grupo Universal. Y llevo así un día o así. Que mientras me veo programas de cocina. Que me molan mucho a mí. Sobre todo como se mueve el cocinero. Pues... Que andaba jugando algunas de estas campañas privadas. Que tengo en Iron Man. De logros. O de cosas así. Entonces... Una era una prueba que tenía en Iron Man. De una cosa que me parecía interesante. Y que me gustaría probar a hacer. Creo que voy a quitar el focus en comercio. Y lo voy a meter en estabilidad. O sea. Bueno. Tanto protestante como reformista. Me gustan las dos. El problema de ser reformista. Es que te quedas solo. Ya lo habéis visto en la campaña de Prusia. Estás solo siendo reformista. Bueno. Al menos en esta campaña. Hay un porrón de gente. Que se ha hecho protestante. Entonces. Yo creo que entre protestantes. No debería haber el penalizador de herético. Yo es lo que creo. Porque luego entre ellos. Hacían bastante piña. Y como luego cada uno. Cree lo que cree. Bueno. Pues venga. Vamos allá. Declarar guerra. Enseñar superioridad. Vamos para adelante. Eso es. Perfecto. Venga. Ahí. Los comemos. Deberíamos comerlos fácilmente. A pesar de me cago en 10. Joder. Quita, quita. Que la preparamos. ¡Que la preparamos! Vamos a llevar tropas. Madre de Dios. Tía. La preparamos, eh. Claro. Como voy con esa mierda general. Madre de Dios. Pero. ¡Cuánta indigenada! ¡Ay, aquí metida! Me voy a quedar sin ese ejército. Cago en la puta. Cago en la puta. Jesucristo bendito. ¿Pero tú qué has hecho? Con estos indígenas. Oh, no. Los franceses ya se están metiendo aquí. Cago en la puta que los parió. De verdad. Esta es una de las cosas por las que dejé de jugar esto. Porque cansa. Me cansa. Algo que me gusta del Europa Universalis es que las partidas nunca son iguales. Pero. Siempre son iguales. Siempre Francia está ahí. Punto. Francia. Plas. Francia. Ahí está. Ya está. Ahí tienes. Cómete a Francia. Disfrútala. Que es lo que tienes. Francia chetada. Siempre. Bueno. Voy a ver si contrato otro. Vale. Este es algo mejor. Si no. Esta guerra no la gano ni. Ni para atrás. Cago en la puta, chaval. Es que nos envían aquí una de indígenas que dejamos la leche. Vamos a ver. 120 días tarda demasiado. Y esto ya está coreado. Justo en el momento en el que iban a llegar se coreó. Excelente. Bueno. Pues traemos más tropas de Inglaterra. Pobre. Putos indígenas. Que duros son la virgen. Más duros que Chuck Norris, chaval. Son los Chuck Norris de los indígenas. A virgen. Yo soy inglés. Si fuera español no me costaría nada. Ho, 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 ho. Son los típicos chistes, comentarios trolls de YouTube. Entre ex imperios europeos. Bueno. 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 Ahora somos un cojón. O sea, aparte de ser mejores. Somos 3.000 millones. Hola. Ah. Y si hacemos algo tan simple como esto. Tete Will. No tienes ni pu... Hola. Hostias. ¿A que me va a hacer un wipeo ahora? Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Pero y esto? No, en serio. Eh... ¿Qué? O sea... ¿Qué? No lo entiendo. Les saco... Les duplico la tecnología. ¿Qué? Están quitando a estos. Y me están pelando. Madre mía. Es verdad. Esto para mí es inconcebible. O sea, no... No se lo puede buscar más. Bueno. Mira, voy a... Voy a enviar aquí el ejército. Y voy a intentar cortar el acceso de los franceses al norte de América. Yo creo que la colonización debería de funcionar con una especie de límite de colonias. Que la gente no se pudiera colonizar como un idiota. Que fuera, por ejemplo, a población. Joder. Si hubiera un límite por población. Porque dices... No hay población como para rellenar todo esto. Podemos pedirle acceso a Mismar. ¡Oh, me lo da! Vamos a por ellos. La puta que los parió, chaval. Es la primera vez que me cuestan tanto unos nativos americanos. Pero yo estoy flipando. O sea, no sabéis hasta qué punto estoy flipando. Vale que tengo un rey manco. Pero a ver. Las cosas no son estas. Ah, mira. Voy a hacer un paseíto de estos de exploración. Yo lo veo. Esta canción no sé si la he escuchado alguna vez. Bueno, cortamos el acceso aquí de los franceses. Que luego los franceses son un puto dolor de muelas. O sea, hacen lo que quieren. Vale que luego... Si tienes barcos... Te puedes reír de ellos. Pero como los franceses... Encima de conquistar lo que quieren. Estar chetaos como quieren en Europa. Luego... Hacen alianzas. Hacen alianzas, en serio. Con las otras potencias europeas. Que es lo que más me mata. Pues... Pues eso. Que luego... Tocan los cojones. Colonia ahí. Era el momento de hacer colonias. Oye, me hace mucha gracia que digáis que perdí mucho tiempo en Europa. Cáculo, sí. Pero es que yo lo pregunté. Ahí a mis suscriptores en un vídeo. A ver qué queréis. Que conquiste Bruselas ahora que desapareció Austria. Me dijisteis... ¡Sí! ¡Sí! ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo! 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 ¿Y qué pasó? Pues que me dieron... ¡Pal pelo! Me crujieron vivo. No perdí tiempo. Me dijisteis que lo hiciera. ¡Coño! Lago en la leche. Y esto de aquí... Yo qué sé. Vamos a... Pues que va a estar aquí. No, no lo veo. Lo que pasa es que los otomanos igual se acojonan. Mira. Lo que voy a gastar. Más que nada por el misionero y el prestigio que me da. Tener Jerusalén. Si pudiera encima hacer una Jerusalén inglesa... Ya es la bomba. La bomba, ¿eh? Somos los auténticos poseedores de Jerusalén. Madre mía que haya tenido que traer todo mi ejército de Inglaterra. Me parece lamentable. Os lo juro por Dios que me parece lamentable. Tener que traer... Al ejército de Inglaterra, ¿eh? Es que no sé. Me parece... De verdad, como para... Para contarlo y decir... Madre de Dios. Madre de Dios. Estos ingleses no valen ni para tomar por culo. O sea, ni para hacer balcón. Me valen mis ingleses. Ni matarse en el intento. Hostia, son malos hasta para eso. Yo creo que... Se intentan suicidar haciendo balcón. Y caen bien en la piscina. En fin. En fin será fin, joder. La hostia. Bueno, ya que estoy, vamos a traer esto para... Acelerar el... El tema este. Otra cosa que me hace mogollón de gracia es que a partir de 1600... Pongamos 1700 como fecha. Bueno, pues África está... Como al final de las pérdidas de victoria. Está repartida entre potencias. Pla, 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 pla. O sea... Otra cosa es que... Es eso, joder. En África... Ese tamaño de colonias no se tenían hasta que se puso de moda. En la época hasta victoriana. Es algo que igual debería cambiarlo por Universalis y ponerlo... Hacerlo de otra manera. Hacerlo de otra manera. Por realismo histórico, sí. Pero también incluso por jugabilidad. No sé. Me gustaría que hubiera que... O se pudieran crear puestos. Como hacen las repúblicas mercantes o los puestos... ¿Qué? Los lazos culturales debilitados. A medida que pasa el tiempo, estos lazos entre la metrópolis y nuestras colonias... Se vuelven más débiles. Los colonos apenas se asocian con ellos mismos, con su hogar ancestral, una vez más. El tiempo dirá en qué pasará con esto. La escultura en que Nebep se convierte en americana. ¡Oh! 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 Me gusta. Me gusta. ¡Eh! ¿Por qué digo eso? Si son unos sucios americanos. Bueno. Cállate, Juan Carlos. Me dijiste que no. Bueno. Ya tengo a Bao. Ya tengo a Bao. Hecha una colonia grande. Así que venga, vamos a crear nuestra primera... Compañía de comercio. La... El West African Charter. ¿No? Charter es como carta. Pero bueno. Se referirá a la zona de... El África esa. África negra. Munga, munga, munga. Utu, utu, utu. Munga, munga, munga. Bueno, un ami. Lo bueno de... Del casus belli este de paganos es de lo mejor que hay, ¿eh? Este tipo de casus bellis es de lo mejor que hay. Se consigue el warscore súper rápido. No hay... Costes diplom... Cost... ¡Mierda, hombre! ¿Qué eran los americanos? Vamos a hacer algo. Con esos americanos. Ya está. Pongo la puta. Dios. Ya está. Hala. Ya está. ¿Cuánto se convertirá esto en Baystack? Un 0.30. Basura. No, por culo. Y no me... Y no... Y no vuelvas a hacerlo. ¡Ey! Si yo no quiero salvar a esos de esos pretendientes. Cago en la puta. Bueno. Muy gracioso esto del palito inicial que me metieron los nativos. Estos indígenas. Nativos norteamericanos. Muy gracioso. O sea, de mencionarlo... Todos los días. Entrar aquí todos los días en el canal y decir... ¡Ah! Dieron bien en el culo. Pues sí. La verdad. Está... Muy nerf. Vamos a intentar pelarnos a esto. Joder. Es que le saco un porro de tecnología. Debería... No sé. Tal vez el ejército regular de Inglaterra es súper triste. Así lo entiendo yo. ¿Cómo que no tengo líder? Pues sin líder. ¡Mahattan! Perfecto. Bueno. A ver. ¿Cómo va el tema? Esto se llama... Lenapre. ¿Por qué no puedo hacer full inaction? No. En serio. ¿Por qué no puedo? Ah, mira. Si puedo... Los Poguatan también puedo conquistarlos. Poguatan. Los de Poguatan no son los de Pocahontas. Yo pregunto. No me voy a dar cuenta. Sí. Igual. Igual son. Vamos a aprovechar a hacer aquí un dos en uno. De esos que me gustan a mí. Y... A ver. Vamos a darle aquí. ¡Oh! Monarquía administrativa. Eso mola. Y tecnología diplomática. Darle aquí. Perfecto. Perfecto. Poguatan quiere paz. No. Yo no la quiero. Predestinación. Los teólogos reformados creen que solo aquellos que están predestinados a salvarse... Pueden ser salvados. Hostia, vaya mierda de dogma, ¿no? Pero desde que es imposible de saber quién está predestinado, una noción se ha desarrollado de que podría ser posible discernir qué persona está predestinada observando su manera de vivir. El trabajo duro, el trabajo duro, la frugalidad, el éxito social y la riqueza, LOL. Se creen que son importantes consecuencias de ser predestinado. Y parece que inspira a los seguidores de la fe reformada, reformista, para basura. O sea, esta gente es muy... ¡100 puntos diplomáticos a la basura! Pierdo puntos de fervor. No, no, no. No lo veo, ¿eh? Que le den por culo al fervor, ¿eh? O sea, vamos. Las cosas como son. Bueno, mientras tanto aprovecho para pelarme a esta gente en modo de triste venganza. Triste, porque es triste. Ahí fuera. La calidad de nuestras tropas es impresionante. Mandamos. O molamos. De igual debería echar un vistazo así por el mundo. Me han troleado fino, ¿eh? Bueno, pues vamos a reclutar un conquistador. ¡Oh! ¡Oh, qué conquistador la virgen! Conquista contra los Otawa. Vamos a descubrir un poco todo el mundo, porque si no... No sé. Y vamos a ganar puntos. Hostia, cuando se tiene un rey que es 6, en lo que sea, no se tarda uno en poner arriba del todo, tecnológicamente. No tarda uno nada. ¡Ah! Coño, mira dónde está el enape. Joder. Ahí abajo del todo. Bueno, vamos a perder prestigio. Lo vamos a recuperar ahora con el trato de paz. Bueno, me mola, me mola. ¡Hala! El tema está ahora... Bueno, al menos tengo... Tengo la flota. Aquí, así que... Yo ganando guerra. Voy a darle aquí. Tengo la flota. Por lo que puedo andar moviendo las tropas de un lado a otro para sofocar las rebeliones. Así que vamos. Sin problema. Hacemos esto. Lo único que las 13 colonias se van a hacer. Se van a crear. Y quiero que al menos una provincia sea americana. A ver, vamos a pedir un trato de paz con los Kowatán. Una anexión. Vamos a poner aquí tratamiento duro. Vamos a crear. Excelente. Vamos a ocuparle enape. Vamos a traerlo aquí, incluso. Si traigo las tropas antes... Nada de loco. Bueno, igual las dejo ahí. Call for Peace. Mira, ahora ya empiezan a darme problemas de... hastío bélico. Al fin. Esto colonizará rápido. Esto también. Vamos a intentar colonizar la zona esta de expansión. Lo digo que los franceses una vez fallen ahí se meterán por aquí. Y esos son problemas, ¿vale? Son problemas. Muchos. Fuertes. Grandes. Borgos. Buenos. Eso es lo que es. Ay, putos franceses. ¿Con quién están aliados? Con Augurgo, Venecia y Flandes. Bueno, de momento no son grandes alianzas. Y hay una coalición de España y Oldenburgo con ellos. Yo no me voy a meter una coalición. Debería comerse muchas coaliciones. Francia. Bueno, vas a quedar ahí. Massachusetts. Boston. Massachusetts. No me mola decir esas dos cosas ahí a la vez. Es como un marco incomparable. Esas frases míticas hechas prefabricadas que tú las sueltas y quedas como si fueras una persona culta. Con Massachusetts va la palabra Boston. Siempre. No sé. Tonterías de Will. Al primero de la mañana he comido el café. Madre mía. Hacía que no grababa desayunando. Tres mil años. Yo eso lo hacía mucho antes. Se me rota la voz, incluso. La cosa más grave y sexy. Más pastosa. Nada más. Hostia, me costó tanto ponerme... Hostia, me costó 131 puntos. ¿En serio? La puta. Bueno, vale. Ya tenemos esto hecho. Pues venga, ahora toca el tema de decirles. Espera, vamos a ver una cosa. Con los Hiroquies tengo cero puntos. Nada. Con los Fox tengo cero puntos. No puedo pedirles nada. Pues con Lenape... Vamos a decirles que... Se conviertan en mis... En mis penes. Y ahora... Tenemos ahí un problema gordo de sobre extensión. Cago en la puta, chaval. Que si es gordo. Joder. Vamos a... A anexionarlos. Vamos a gastar puntos militares. Como si me sobraran. No sé. Como si me sobraran, exactamente. Y... Venga, vamos a hacer prioridad en las zonas que se estén coreando. No sé. No sé. Perfecto. Venga, Cheesepeak ya se ha revelado. Ja, ja, ja. Cago en la leche. Venga, coñazo. Bueno. Jum. Perdón. Venga, voy a dejar este capítulo aquí. Y nos vemos en el siguiente. De dominio de los males. Que es lo que tiene planeado Will. Ja, ja, ja. Solo Rey Juan Carlos. Ex Rey Juan Carlos. No lo sabe. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.